¡Hola chicos! Soy Merilu y hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido bastante y es que llevo en mi bolsa del gimnasio. Así que como vuestros deseos son órdenes para mí, aquí tenéis el vídeo que me habéis pedido paso a paso y todo lo que llevo, que como veréis prácticamente me llevo mi casa en una bolsa metida porque para mí el gimnasio es muy importante y paso bastante tiempo en él. Me gusta, aparte de lo que es el entrenamiento, luego me gusta hacer mi ritual o en el spa o donde sea y pues bueno, me gusta dedicarme mi tiempo. Así que subid altavoces y ¡dentro vídeo! Bueno chicos, pues comenzamos. Vamos a abrirla que llevo un mogollón de cosas. Llevo una toalla de piscina, una toalla pequeña, llevo una botella, es Nike y me encanta, me parece súper guay. Tiene un litro, tiene un litro, una comba, yo para calentar prácticamente siempre caliento, empiezo el entrenamiento y termino con una comba, esas de Decathlon y se puede regular para la altura y me encanta. Unos guantes, también son marca Nike, porque bueno, me parecen súper guay, quedan muy 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 ajustaditos y me encantan, son rosas y bíceps. Llevo mis tablas, que me van cambiando prácticamente cada dos semanas, me cambian los entrenamientos. Llevo una sujeción para el codo, porque me lo he lesionado ya un par de veces, entonces cuando noto que me duele y tal, me lo pongo y se calma. Dos gafas de piscina y os preguntaréis, ¿por qué llevo dos? Pues vale, pues esta la suelo usar más cuando voy a hacer más natación, o sea, más largo y todo eso, porque son como más grandes, lo que pasa que agobian más que las pequeñas. Y llevo estas, que son, bueno, las que llevo utilizando ya un montón de tiempo, que son las arenas básicas, y la verdad es que me gustan bastante también, pero eso la uso menos. Una bolsita con dos gorros, ¿y por qué llevo dos? Vale, pues llevo uno de silicona, que no se mueve tanto, también es de décalo, que es cuando voy a nadar por más rato, y cuando voy al spa o me quedo en el jacuzzi, o lo que sea, utilizo este, que es de licra. Entonces, pues bueno, es verdad que te mojas el pelo, pero no estar incómodo como este, como el de silicona. Y bañador, siempre. O sea, llevo este, que me encanta, sujeta un montón, tiene doble tela, y me parece súper bonito, aparte que a mí los bañadores olímpicos no me gustan mucho, y me encanta. Ya para la hora de la duchita llevo un cepillo de pelo, este me lo compré, creo que en Forever 21, en Xanadu, en el centro comercial Xanadu. Llevo este kit, que, bueno, me lo compré hace poquito, el día que dices, jo, tengo un mollón de prisa, pero estoy sudando, y, pues hasta que llegue a casa y tal, me voy a dar con una toallita o algo. Entonces, este kit, mirad, te vienen, eh, te vienen diez toallitas húmedas, monodosis, o unidosis, te vienen diez toallitas húmedas, entonces, pues bueno, te das, pues, por la zona así que estés sudando, y, y hasta que llegue a casa a ducharte, y la verdad es que te ayuda bastante. Y aparte, tiene un gel refrescante, que tiene mentol, y es para la zona, pues, pues cuando tiene el músculo así como más tenso, y todo eso, la parte de los hombros, la parte, a lo mejor, de los glúteos, de los muslos, que a lo mejor es la que se carga un poco más, y está genial. A mí me encanta, y este prácticamente lo tengo fundido, en la ducha. O sea, llevo una bolsa de aseo, que es impermeable, es de goma, entonces, si se moja, o se llena de algún producto, da igual, porque limpia genial. Lleva cuatro compartimentos, que encima los podemos quitar, porque tienen melcro, y están genial. De ducha, de Sephora, que me encanta, como huele, es una edición limitada, que salió de verano, y huele súper bien, huele como a gominola, o algo así. Desmaquillante de ojos, y desmaquillante de rostro, esto me vino en una guapa box, y la verdad que está genial, porque muchas veces voy al gimnasio, directamente, pues después del trabajo, o de algún evento, o cualquier cosa, y imaginaros mi cara, cuando me meto en la piscina, y mis ojos mapache, vale, o sea, me parece una guarrada, así que antes me desmaquillo. También suelo llevar toallitas, pero prefiero esto, una colón, es un agua de colonia, que es de una de las tres, que salió de desigual, esta es una de las que más me gustan, de las tres que salieron. Llevo una mascarilla, que es la Mythic Oil de L'Oreal, cuando yo veo que tengo el pelo más reseco, me la hago, y súper bien, incluso se puede aprovechar, para meterme en el baño turco, o en la sauna y tal, con ella puesta, para que ese calor, haga que penetre mejor, va genial. Un desodorante de DAF, que es la fragancia, que no tiene para ver, no tiene alcohol, y la verdad es que no escuece, ni daña, ni nada, es súper suave, de la gama PUL. Esta línea me encanta, o sea, todo el body meal, el desodorante, y absolutamente todo. Llevo un serum facial, que es Shwedish Dispa, que me va súper bien, lo que hago es que cuando termino de la ducha, me lo pongo, y cuando me voy a hacer la sorra, me pongo la crema, algodones, para desmaquillarme, y llevo la Nivea Visage, la de Control Shine, que es el crema antibrillo, y todo eso, que normalmente me va muy bien, es muy fluida, me va genial, me la recomendaron, me fue muy bien, y la verdad es que me la he comprado ya, como tres veces, este es el de Cervote, que llevo, hidrata intensamente, y reduce los brillos, con extracto de mandol y activo, me va muy bien, súper recomendada. Tengo Somatoline, que es de Zonas Rebeldes, que este me encanta, yo me lo he hecho en la zona, en la cara interna del muslo, y en los, uy, está vivo, y en los brazos, y me gusta muchísimo. La verdad es que, como utilizo tan poquito, me dura un montón. Este es uno de mis productos fetiches, que es Body Refrain Anticelulity Oil, es un aceite anticelulítico de Biotech, que mirad como lo llevo, lo llevo como menos de la mitad, y viene siempre conmigo, aparte de la bolsa del gimnasio, lo utilizo en casa, y lo utilizo siempre, mediante un masaje así circular, y va genial. Evidentemente, lo tienes que acompañar de deporte, y una dieta sana, y todo eso, pero va muy muy bien, o sea, súper aconsejado, y creo que lo he sacado ya por redes sociales, o por algún lado, pero va genial. Llevo varios tipos de champú, según como, yo me vea, o me sienta el pelo, también champú de Lash, que por cierto, es una marca que he conocido hace muy poquito, y me encanta, o sea, mirad, este champú es el Ice Blue, llevo un champú en seco, de la marca Batiste, que también me gusta mucho, este es el básico, no lleva olor, ni lleva absolutamente nada, un poquito lo que es la raíz, y ya, tallitas íntimas de la marca Mercadona, que me gustan muchísimo, y vienen súper impregnadas, y estaba empezando a probar, estos productos de la marca, de Leonor Uptain, que es champú, mascarilla, y un aceite de medios a puntas, que esto es amor, o sea, me encantan, me gustan muchísimo, llevo unas chanclas, de la marca Roxy, normalmente tengo dos, que lo que hago es que, cuando lavo una, utilizo otra, y estas son las que están en uso, en este momento, que son de la marca Roxy, llevo un EGC, con un poquito lo básico, para, para bueno, pues lo típico de estar en el gimnasio, y alguien te llama, en plan, de vamos a salir hoy, y dices, Dios mío, con esta cara, ¿dónde voy yo? Una hidratante corporal, que es la, la body cream, de Natural Honey, que la verdad, que está genial, no huele, mucho, pero tiene un olor, súper suave, y súper discreto, a mí me gusta muchísimo, y lo bueno, es que se reabsorbe, con mucha rapidez, llevo, una cinta para el pelo, que aunque me veáis ahora, con el pelo suelto, y tal, yo en el gimnasio, siempre llevo una trenza, una coleta, y para los pelitos, estos que se nos sueltan, suelo ponerme, estas cintas, que me regalaron, un pack de, creo que venían 8, o algo así, son de la marca Nike, y están genial, tienen silicona por dentro, o unos calcetines, de recambio, por si acaso, hago spinning, o hago otro tipo de cosas, me gusta cambiarme, el calcetín, y casi siempre, llevo unos calcetines, aparte de los que llevo puestos, bálsamo de labios, de Yves Rocher, que me gusta mucho, porque es nutritivo, y a lo mejor, salvo del gimnasio, no me maquillo ni nada, directamente, me echo la crema, me echo mi bálsamo, y eso me sirve también, un poco, para que la piel respire, y para que todo se recupere, para la taquilla, que en mi gimnasio, pues bueno, cada uno tiene que llevar su candado, que llevo este, llevo, una fraguita, llevo, una fraguita, que siempre, aparte de preparar la mochila, y echar, pues mi ropa interior de cambio, siempre me gusta llevar una, aparte, pues no sé, por lo que pueda pasar, llevo unos, los auriculares del iPhone, que me parecen súper cómodos, se adaptan muy bien a la oreja, y yo, como no uso iPhone, ni utilizo MP3, utilizo directamente Spotify, que tengo mis listas, pues para, dependiendo del entrenamiento, que hagan en ese momento, pues tengo listas, un par de ramillas del pelo, unas aletas, y diréis, ¿y por qué lleva esta chica unas aletas? Pues mirad, yo nado muchísimo, mirad, son unas aletas, que me compré de calor, son de nado en piscina, bueno, sirven para nadar en mar, pero son especiales, para nadar en piscinas, porque si os fijáis, si os fijáis, no son largas, son de pala corta, semiflexible, y es que yo, normalmente me hago como, uno, un kilómetro y medio, dos kilómetros, a nado. Bueno chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si os ha gustado, deditos arriba, comentarios en la parte de abajo, y os dejo por aquí, por aquí, mis redes sociales, que hoy informaré de moda, belleza, salud, y todo lo que pueda, y esté en mis manos, por supuesto, para sugerencias, inscribirme, o bien en las redes sociales, o bien por email, o como queráis, os mando, millones de besitos, y os espero en el próximo, chao chicos. Gracias.